No sé si felicitarte o darte el pésame, hermanito. Ay, Daniela, por favor. Es la verdad, Rodrigo. Tienes cara de funeral. ¿Ah, sí? Eso lo voy a arreglar ahorita mismo. ¡James! ¡James! ¿Qué pasó con la banda? Quiero que le preguntes a Román en dónde están los trabajadores de la hacienda. Ahorita me encargo de eso. ¿Ya ves? Esta es mi fiesta, Román. Y me voy a divertir. Puedes engañar a quien tú quieras, pero tú y yo sabemos que te estás casando sin amor. Me tomé la libertad de ordenar que trajeran tu equipaje aquí. Esta será la recámara de ustedes. Créame, Pilar, no creo que sea necesario que nos ceda su habitación. Entiendo tu pudor. Pero al fin y al cabo este lugar perteneció al dueño de esta hacienda. Y ahora el dueño es mi nieto Rodrigo. Muchas gracias, pero hay otras habitaciones. No, 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 no acepto negativas. Lo único que voy a pedirte es que conserves este sitio tal como está. Es el mejor homenaje que se le puede rendir a la memoria de Amador. Era lo único que me faltaba. Pues mira la habitación de un muerto. No te hagas caso. En cuanto ella se vaya, ordena que saquen todas estas reliquias de aquí. Oye, ¿qué se sentirá? Dormir con un fantasma en el cuarto. Cállate. Mira, viéndolo desde otro ángulo podría ser como muy emocionante. Es un buen retexto para que le digas a Rodrigo que tienes mucho miedo y te abrace toda la noche. Tienes razón. Esa es mi nieto. Esa es mi nieto. Esa es mi nieto. ¡Esta es mi gente! ¡Mesero! ¡Mesero, venga para acá! ¡Quiero brindar con todos! Román, en nombre de mis familia y el mío, te deseamos. Gracias. Mira, que toda la gente ocupe esas mesas para que me las atienda como se merece. ¡Muchas felicidades! ¡Hilario! También esa mesa, mijo. ¡Hagámosela de una vez! ¡A ver, vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Larga, guincha, pobrino! ¡Venga! ¡Salud! ¡Salud! ¡Tequila, bendito! ¡Dulce tormento! ¿Qué haces afuera? ¡Vamos para adentro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Ay, hermanita! ¿Se puede saber qué haces aquí? ¡Ginx!